Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Hoy que es un día muy especial para nosotros, para todos los mexicanos, que no importa dónde estemos, porque muchos pues estamos en este país, pero de todas maneras no dejamos de ser mexicanos y por lo tanto si celebramos el 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos, con más razón vamos a celebrar la independencia de México, que se celebra hoy, esta noche, se dará el grito de la independencia en México y pues nosotros también lo vamos a dar. Vamos a celebrar este día, como todos unos buenos mexicanos, con comida mexicana. Y yo me he vestido así, miren, de blanco, con unas flores rojas y pues así estoy vestida para hoy, para celebrar. Y para esto pues miren, yo hice un rico pozolito verde y más al ratito pues este, voy a ir a la casa de mis hermanas, de mi hermana y ahí vamos a estar. Vamos a juntarnos ahí para unas micheladas y una rica comidita. Así es de que les voy a enseñar mi pozole. Oigan, miren, les muestro pues aquí mi pozole. Lo hice en esta olla, que ya se fijaron, está muy grande, pero es que no tenía otra más chica. O sea, sí tengo una más chiquita, pero tampoco era suficiente y así es de que necesitaba una como de en medio, de este tamaño. Ok, pues aquí les muestro mi pozole verde que hice para el día de hoy. Lo voy a quitar de esta olla porque esta olla es muy grande, solo que no tenía una más pequeña para que se cociera todo junto. Pero aquí está y ya tengo mucha hambre, así es de que voy a ponerlo en otra olla más chiquita. Ah, ya andamos. Ya andamos arreglando aquí las mesas. ¿Y qué no le estás haciendo pan? ¡Mulvia! ¿Cómo se llama? Tencha, ¿verdad? Aquí anda Tencha. ¡Ay, qué bonita! ¡Miren! ¡Tencha! ¡Ay, ese no me muerde! No me muerde. Si quieres, si en tu edad huele a zacate, o a lechuga, sí te muerde. Ah, pero no me huelen así. ¿Es todo lo que pones? Lechuga y zacate. ¡Puro lechuga y zacate! ¡Qué bonito! Y pues, ¿qué creen? Que ya andamos arreglando aquí. Este, se ve bien bonito y el clima está perfecto. Perfecto, así es de que ya ahorita empieza la celebración. ¡Yee! ¡Que viva México! Dame todos los papeles. ¡Qué rico! No podía faltar el nopal mexicano. Y, claro, el sombrero mexicano charro. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Chicharrón con salsa verde. Arroz. Los chips. ¿Qué más? Y esto, esta es la lechuga del pozole. Aquí tenemos todo. Miren qué rico está todo. Ah, se ve muy oscuro porque estamos aquí afuera. ¡Y los mazapanes! ¡Mmm! ¡Qué ricos! Y allá estamos ya sentadas. Miren. Miren, acá estamos ya sentados. Ahorita me voy a poner mi plato. Y... Y que viva México. Esta niña, niña, que viva México. Voltea a ver, voltea a ver qué dice Tefi para ella responder. Diga, que viva México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ay, qué hermoso! Nos cuidamos nosotros. Cuidado, hija. Gracias a las de tus hermanas, que yo te meto una chinga. ¡Viva México! Ella la metió así. Y ahí viene la pobre. ¡Uy! Se acaban los chingados. ¡Viva! Hola amigos, pues ya venimos de, de la casa de mi hermana, de festejar el, el día de la independencia. Nos la pasamos muy a gusto. Voy a cerrar bien la puerta, ¿qué? Nos la pasamos bien a gusto, pero pues ya es muy tarde y tenemos que descansar. Y pues hay que trabajar mañana, los que van a ir, yo no. Y pues yo creo que voy a empacar un poquito porque, este, como ya saben, ¿verdad? Que me voy a mover y, este, tengo mucho, muchas cosas que hacer. Así es de que todavía es temprano. Pero, eh, miren, quiero enseñarles aquí. Todavía tengo que llenar todas esas cajas. Y pues ya, ya tenemos aquí unas cajas bastantes. Y aquí todo es un desastre, ya. Y Nala nos estaba esperando. ¡Nala! ¡Nala! ¿Estabas esperándonos? Ya terminamos, ya nos vamos a dormir. Voy a meter los perros. ¡Charlie! Y, ¿qué tal? ¿Cómo te la pasaste? ¿Sí? Sí, ¿tú? ¡Oh, también ya te pusiste la pijama! ¡Ya! Yo también ya me voy a poner la pijama. Bueno, pues, buenas noches. Miren lo que quedó del pozole. Solamente quedó eso. Eso. Y bueno. Ok, amigos, pues, muchas gracias por acompañarnos en este día. Y nos vemos en el próximo. Espero que les haya gustado mi video. Bye.